... Realmente estamos muy contentos de poder celebrar este día en la grata compañía de las autoridades locales, de los vecinos países de Ciudad del Este y Fos de Iguazú, la comunidad plena y toda la comunidad de Puerto Iguazú, quienes siempre están junto a nosotros, acompañando en todo momento. Un momento propicio inclusive para sentir el orgullo de entregar, en este caso, un reconocimiento a 50 años de quien fuera un miembro de la Prefectura Nacional. Sí, efectivamente, el ayudante Jiménez ya hace 50 años que se encuentra formando parte de la institución, si bien en la revista en situación de retiro, pero para nosotros, nuestros retirados siguen formando parte, es que siempre tratamos de brindarle lo mejor y todo lo que está a nuestro alcance para que ellos siempre se sigan sintiendo parte, porque si no parece ser que uno pasa a ser un jubilado más, pero en nuestra institución no es así, ellos siguen perteneciendo a las filas y nosotros acá, mes a mes, también nos reunimos, nos juntamos para estar un rato con ellos y en compañía y recordar viejas anécdotas de sus vivencias en otras épocas, pero en definitiva la misión siempre ha sido la misma. Señor Prefecto, le traemos el saludo de toda la comunidad, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, felicitaciones en este día. Bueno, yo aprovecho nuevamente la oportunidad para agradecerle a ustedes y a través de sus cámaras a toda la comunidad de Puerto Iguazú que me ha recibido, como le dije en su momento, con los brazos abiertos y que a diario nos están acompañando la gestión de la Prefectural Argentina en esta zona del país. Muchas gracias.